Las personas con discapacidad visual en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao recibirán plantillas braille para facilitarles el sufragio este domingo 5 de octubre en las elecciones regionales y municipales. Estas plantillas deberán ser solicitadas por el respectivo coordinador de mesa de cada local de votación, las cuales contarán con un módulo temporal de votación instalado en el primer piso, que estará debidamente adecuado para las necesidades de los electores con discapacidad. Otra de las facilidades otorgadas por la OMP es que las personas con alguna discapacidad motora o visual, mujeres embarazadas, adultos mayores, están empadronadas en la página web de dicha institución con el propósito de ubicar sus mesas de sufragio en el primer piso. Cabe resaltar que los miembros de mesa están informados para cubrir las necesidades de los electores con inhabilidad para la emisión de su voto.